2, 1, derecha con rasante, ya, para izquierda 4, corta, hacia escuadra derecha, para izquierda 1, se abre con rasante, 40, izquierda 5 con rasante, hacia derecha 4, para izquierda levanta, por cruce, 50, a derecha levanta con rasante, 90, salto pequeño, derecha 6 ya, 40, izquierda 6 con rasante, levanta, hacia derecha 6 con rasante, para izquierda levanta, se cierra horquilla, 40, derecha 3, corta, para derecha 1, mediana, se abre, para derecha 4, para izquierda 6 con rasante, 50, levanta, izquierda 6, larga se cierra, para derecha 5 con rasante, para izquierda 3 con rasante, para derecha 5, se abre con rasante, para derecha 6, se abre, para izquierda 5, corta, para derecha 6 con rasante, 30, derecha con rasante, 50, levanta, derecha 4, corta, para rasante, hacia izquierda 2, corta, hacia rasante, para izquierda 4, corta, para derecha levanta, 30, tira, izquierda, izquierda 2, corta, 60, cuidado, rasante, izquierda 3 ya, se cierra, 70, cuidado, izquierda 6, corta, levanta, 30, izquierda 1, hacia escuadra derecha, se cierra, 40, con fuerte, giro a izquierda 1, 50, rasante, para derecha, levanta, 30, rasante, para derecha, 30, rasante, para izquierda, 60, levanta, rasante, para derecha, levanta con rasante, hacia giro a derecha, 2, corta, 50, izquierda 3, se cierra, 50, rasante, rasante, izquierda 1 ya, hacia derecha, 4, tarde, hacia izquierda, 6, para derecha, 6, hacia derecha, con rasante, para derecha, 3, corta, para izquierda 2, hacia rasante, hacia escuadra derecha, tarde, con fuerte, para izquierda 4, corta, 80, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, hacia izquierda, 4, se abre y se cierra, hacia izquierda, 3, mediana, se abre, 6, 60, derecha, derecha, 1, corta, 50, derecha, 4, para rasante, 30, izquierda, 4, para derecha, levanta, con rasante, larga, se cierra, para izquierda, levanta, rojo, hacia derecha, con rasante, para izquierda, 1, corta, hacia derecha, 3, corta, con rasante, hacia derecha, con rasante, 50, 40, horquilla, izquierda, hacia izquierda, hacia derecha, levanta, para izquierda, 5, rojo, pa, con agua, hacia izquierda, levanta, para derecha, 4, con rasante, mediana, para rasante, 40, derecha, 5, izquierda, 5, con fuerte, hacia olquilla, derecha, 40, 60, izquierda 6 con rasante, 40, izquierda 5 con rasante, 30, escuadra izquierda, 60, derecha 1 con rasante, hacia orquí de izquierda tarde, se abre, 30, izquierda 6, levanta, para derecha 6, hacia derecha 3 corta, hacia derecha 6, larga, para rasante, hacia izquierda 2 se cierra mucho, para izquierda 6, hacia derecha 6, para izquierda 2 se cierra mucho, con rasante, 40, derecha 3 corta, para izquierda con rasante, 40, derecha 4 se cierra mucho, para izquierda con rasante, 80, izquierda 3 corta, con rasante, escuadra derecha ya, para izquierda levanta, 100, para meta, sinuoso, paramos, vale, un tiempo de 4 minutos, 19,4. Gracias por ver el video.